Everybody go to the disco. Y ahora a los oscuros dicen, disimulo, me dando la pena a la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, se resuelto que se jode también. Me dispone la música, ella baila como nunca. Riga tonto. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, se resuelto que se jode también. Yo te quiero pa' mí, yo te quiero pa' mí. Yo te quiero, quiero, yo te quiero, quiero. This is the remix. Yo te quiero pa' mí, yo te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí, no te comparto con nadie. Amor malvada, pues que te robé. Y el como un loco anda buscándote. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí, no te comparto con nadie. Amor malvada, pues que te robé. Y el como un loco anda buscándote. Y aquí te besita. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Dios solo es mi camino y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Nadie nunca te va a saber que tú eres mi mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Ella quiere beber, ella quiere bailar. No, yo la dejo y la quiero olvidar. Ella se entregó, ella es tipo de español y por eso se va a rongar. Ella no está buscando un novio, quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel. Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda. Va a reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda. Empezó a meterla siempre desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano. Pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Pa' que el higüeputo se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Pa' que el higüeputo se sienta peor. Ella no está buscando novio. No busca novio, no. Quiere salir a joder, eh, eh. Quiere olvidarse de ese bobo, eh, 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 eh. Porque el cabrón le fue infiel, oh, no, no, no. Ella está soltera con sus amigas revueltas. Va pa' la disco y a nadie le rinde puesta. Está soltera. Soltera, soltera, soltera. Lo, 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 no. Porque estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Está soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas. Por eso ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas. El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella una figura. Héctor aprendí la sabrosura. Nunca visto una joya con cura. Esto pa' que queda en lo que yo hago dura. Cultura. Demacia noche de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Dejo ver pa' la secultura. Cultura. Esto pa' que queda en lo que yo hago dura. Cultura. Demacia noche de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Dejo ver pa' la secultura. Cultura. Baila, baila, baila. Baila de música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Busca la máscara de que fue. Ya me tienes contra la paz. Si de una vez y de dos días, otra vez llegamos hasta ayer. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma. Yo quiero ver como ella nos maneja. Mueve ese pum pum, girl. Es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma. Yo quiero ver como ella nos maneja. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Ponteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. I like you, pum pum, girl. I like you, pum pum, girl. I like you, pum 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 Gracias por ver el video.